Hola que tal, el día de hoy les traigo una actualización sobre la situación del robo a la casa de Alejandra Guzmán y es que Alejandra Guzmán confirma que el ladrón que robó su casa era uno de sus trabajadores Alejandra Guzmán habló por primera vez tras el robo que sufrió hace una semana en su casa de la Ciudad de México y lo hizo frente a las cámaras de Ventaniano La cantante confirmó el nombre de la persona que a fuerza de martillazos destruyó la caja fuerte y sustrajo joyas, dinero y objetos muy valiosos no solo materialmente hablando, sino de alto valor sentimental México está muy mal, pero nunca me había pasado y yo siempre chameo, soy una chava muy trabajadora y no es justo pero sé quién es, se llama Ricardo Bautista, trabajó conmigo ya pasó, lo bueno es que estoy bien, lo bueno es que todo eso se recupera y la vida sigue, siempre hay luz también le mandamos mucha luz a Frida, su hija, según contó y luego la gente tenga Chuva conmigo